Hola amores, yo soy Ragna y bienvenidos a otro historias de terror y maquillaje, la serie de mi canal donde cuento historias de terror reales mientras me maquillo. Hoy dentro de las historias de terror reales vamos a tener un par que son ficticias, pero que encontré que fueron demasiado buenas, entonces las tuve que integrar. Y el look de hoy es un look inspirado en WandaVision, no sé si estás viendo WandaVision, si sí déjame saber aquí abajo, yo estoy enamorada de WandaVision y mi esposo también, o sea que somos súper súper fanáticos de Marvel y de DC Comics. Estamos solo en casa, jugando videojuegos como hasta las 2 de la mañana, cuando de repente alguien tocó mi ventana. Mi cabeza se viró inmediatamente para mirar la ventana, pero no había nadie allí. Era invierno, así que mi ventana estaba siempre cerrada y mi habitación estaba en un primer piso. Puedes llamarme, puedes llamarme del tipo gamer no confrontativo, así que básicamente lo que hice fue cerrar las cortinas para que los que estaban haciendo la broma se dieran cuenta de que no estaba interesado. Pasó suficiente tiempo para que se me olvidara que alguien tocó mi ventana y me concentrara una vez más en mi juego. Hasta que de repente volvieron a tocar la ventana de manera firme, fuerte. ¡Qué extraño! ¿Quién estaba allá afuera y por qué estaban haciendo esto? Porque simplemente no me dejaban tranquila. Pero, solo por si acaso necesitaban algo de verdad, levanté las cortinas y abrí la ventana solo un poquito. Gracias. Ese fue el error más tonto que he cometido. Gracias. Dos manos, desde afuera, agarraron la ventana por la parte de abajo y la subieron para abrirla completamente. Comencé a gritar como loco y comencé a tirar puñetazos sin parar al hombre encapuchado, vestido de negro completo, que intentaba meterse en mi habitación. Tomé la lámpara que estaba en mi escritorio y lo golpeé en la cabeza con ella. Se cayó hacia atrás y hacia afuera, dándome la oportunidad de cerrar una vez más la ventana. Lo vi salir corriendo fuera de nuestra propiedad hacia la oscuridad. Nunca había tenido una experiencia tan terrorífica en mi vida. Vivía muy metido en el campo, como el campo sin la calle sin pavimentar. Escuché algo chocar con nuestro techo y luego estrellarse contra nuestra chimenea de metal. Por aproximadamente una hora pude escucharle golpeando desde adentro de la chimenea, lo cual parecía casi imposible porque la habíamos cubierto durante el verano. Luego, la puerta delantera comenzó a remenearse como si alguien le estuviese hablando tratando de entrar. Traté de asomarme por el hoyito de la puerta, pero no logré ver nada. Intenté mirar por el hoyo de la puerta, pero no vi nada. Finalmente, abrí la puerta tirándola. Y de repente, todo se quedó en silencio. Y ahora voy a leerles una historia por décima vez. Que tiene un poquito que ver con esto de WandaVision y la realidad y todo. Se llama El Vecino. Me tumbé junto a la piscina para perfeccionar mi bronceado para el comienzo de las clases. Mamá estaba en la cocina cocinando a sus famosos Fettuccine Alfredo y papá venía de camino con una película de Redbox. Mi vida era perfecta, pero todo estaba a punto de cambiar a causa de la llegada de un nuevo vecino. Era un antiguo oficial de policía, probablemente tendría unos 50 años. Tenía una firme apariencia de un sargento de instrucción, pero era muy amigable y hablador. Al principio parecía un buen candidato para el vecindario. Era cordial y siempre hacía el esfuerzo por decir hola. Además, la presencia de alguien con experiencia en la aplicación de la ley proporcionaba una sensación de seguridad. Pero las cosas empezaron a enredarse rápidamente y yo parecía ser el catalizador. Mi vecino se interesó por mí de repente. Cada vez que salía podía sentir sus ojos examinándome. Siempre se acercaba y trataba de iniciar conversaciones conmigo, pero tan pronto como escuchaba a mis padres o los veía, se marchaba. Me preguntó si tenía alguna cuenta en las redes sociales y cuando mentí, dije que no. Me preguntó si podía hacerme una foto y antes de que pudiera responder, me tomó una sin mi permiso. Me sentí completamente nerviosa y asustada. Por lo que sabía, podíamos tener a un asesino o un pedófilo cerca de casa. Sabía que necesitaba saber más, así que una noche apunté mi telescopio a su ventana y lo que vi solo amplificó las alarmas que sonaban en mi cabeza. Este hombre estaba obsesionado con mi foto en su teléfono e incluso pude ver una pequeña pila de fotos en su mesita de noche. La imagen de una chica en la parte superior se me congeló la sangre. Todo confirmó mi miedo. Debía ser un pedófilo. La noche siguiente lo vi fisgoneando a hortadillas en nuestro cubo de basura. Observé con horror e incredulidad cómo levantaba uno de mis tampones usados. Entraba en su coche y huía en la noche. Esto fue la gota que derramó el vaso. Sabía que por la mañana tendría que alertar a mis padres y ponerme en contacto con la policía. Me desperté con el sonido de las sirenas de la policía y una gran conmoción en el piso de abajo. Salté de la cama y vi cómo se llevaban a mis padres esposados. Comencé a gritar y a llorar mientras corría hacia la puerta. Pero el vecino me detuvo. Con una expresión de horror murmuró. Lo siento mucho. Esos no son tus verdaderos padres. Fuiste secuestrada hace 14 años. La prueba de ADN lo confirmó. ¿Tú te puedes siquiera imaginar de cómo debe ser eso? Que toda tu vida sea una mentira. Cuando tenía 10 años, solía tener una pesadilla recurrente. Era sobre mi muerte. No puedo recordar todos los detalles, pero en todos los sueños, yo me sentía como que estaba mirando por el marco de una ventana, pero desde afuera. También había como una chaqueta naranja o pieza de ropa naranja que yo podía ver a través de la ventana. Yo hacía un movimiento como si fuese a subir una escalera o algo y de repente sentía que caía por lo menos tres pisos. Entonces, estaría acostado en el piso mirando hacia el cielo y podía ver una escalera en madera desde la cual supuestamente caí. La imagen de esta escalera apoyándose sobre la casa sería lo último que yo vería antes de despertar. Estas pesadillas no me hubiesen causado tanto miedo si no fuera por el hecho de que se sentían tan realistas. Podía oler el aire, sentir el sol en mi espalda. Incluso podía sentir el increíble dolor a través de mi cuerpo mientras caía en mi espalda. Bueno, de todos modos, comencé a olvidarme por completo estas pesadillas mientras iba creciendo. Dejé de tenerlas cuando cumplí unos 11 años más o menos y nunca las volví a volver a tener. Ahora tengo 33 años y mi mejor amigo se recién casó con su novia de bachillerato. Vamos a llamarlo Jerry. Viven en una bonita casa tipo granja que él construyó él mismo. Yo tengo muy pocas habilidades de carpintería, pero a pesar de esto, mi amigo aún así me pidió ayuda con algunas partes del proceso de construcción. Pintar un poco, arreglar ventanas, cosas así. Creo que al final lo que quería era como pasar tiempo de calidad conmigo. Duramos 11 meses en completar la casa. Y como dije, yo iba de vez en cuando para ayudar a Jerry con el trabajo. Cuando la casa estaba casi completada, Jerry comenzó a instalar las ventanas. Me pidió ir un fin de semana para ayudarlo a instalar unas ventanas en el tercer piso. Terminamos instalando unas cuantas ese sábado. Y nos cansamos y terminamos como eso de las 7. Jerry terminó pidiéndome un favor. Aparentemente, había una tormenta que estaba por venir. Y aunque instalamos absolutamente todas las ventanas, no sellamos una de ellas con pegamento. No le gustaba la idea de que se colara agua por la ventana justo después de que ya habíamos sellado todo. Así que me pidió que si podía sellar esa ventana yo lo antes posible. Él tenía que llevar a su esposa al hospital. Y por ende no podía hacerlo él mismo. Y yo solo vivía unos 20 minutos. Así que después de desayunarme, fui a la casa, conseguí la pega para la ventana y comencé a buscar una escalera. Jerry había llevado dos al área de construcción. Una de aluminio y una de madera. Tomé la de madera ya que estaba al lado de la casa, cerca de la ventana sin sellar. Una vez la había colocado al lado de la casa, comencé a ascender. Cuando llegué a una altura suficiente, comencé a asomarme por la ventana. Y cuando lo hice, sentí una corriente de energía horrible que pasaba por mi cuerpo. Todas mis pesadillas de cuando niño volvieron a mi mente. El olor y la sensación del sol cálido en mi espalda era idéntico al sueño. Y también reconocí la chaqueta naranja de Jerry que había dejado al otro lado de la ventana, adentro, encima de una silla. Todo era exactamente igual, recordando que en el sueño, cuando tomé mi próximo paso, era cuando caía. Decidí devolverme y descender rápidamente por las escaleras, sentándome en mi camión y sintiéndome completamente angustiado. Me quedé ahí un rato, debatiendo conmigo mismo si debía intentar sellar la ventana o no. Al final, hice lo mejor por tratar de sellarlo desde adentro. Admito que hice un trabajo de mierda, pero hey, ¿puedes culparme? Terminé y me fui a mi casa, tratando de olvidar todo lo que pasó. El fin de semana siguiente, Jerry me pidió que fuera y le ayudara a arreglar el techo. Cuando llegué, noté que Jerry estaba cojeando. Cuando le pregunté qué pasó, me dijo que se dobló el tobillo cuando una de las escalones de su escalera de madera se rompió. Solo estaba a un par de pies arriba, así que no pasó nada grave. Eso fue todo para mí. Me mantuve calmado, pero por dentro estaba casi explotando. ¿Cómo podía ser que mi sueño de cuando niño pudo predecir el hecho de que esa escalera se iba a romper? Me sentí como una mierda al no haber advertido al pobre Jerry. Me di cuenta de que yo tenía la escalera al revés cuando la usé. Quiere decir que la parte defectuosa hubiese estado en la parte de arriba. Al parecer, cuando Jerry la usó, la viró y la parte defectuosa estaba abajo. Mientras más lo pienso, más me sorprende y me deja atónito la idea. Hace un par de años, mi prometida de esa fecha y yo estábamos manejando a su casa durante una tormenta para visitar a sus padres. Ella estaba manejando y yo estaba tranquilo en el pasajero del copiloto. Todo estaba completamente negro y no se podía ver mucho más allá de las luces. Aparte de las condiciones horribles por la tormenta, todo lo demás estaba normal. Estábamos escuchando la radio y charlando de algo que ahora se me olvidó. De repente, todo es diferente. Estoy durmiendo, soñando. La transición de lucidez a estado dormido fue casi instantáneo. Con solo pestañear. Un minuto estaba escuchando una canción en el radio y el próximo, no estoy controlando mis propios pensamientos. Dios, ni siquiera recuerdo haber cerrado los ojos. Y no es como si tuviera sueño, porque recién me había tomado un café antes de salir de la casa. Y la cafeína tiene mucho poder sobre mí. Todo esto para decir que el sueño por el que estaba pasando simplemente ocurrió de la nada. Lo más extraño de todo es que en el sueño que estaba teniendo ahora, las cosas que estaban pasando eran bastante parecidas a la realidad. Aún estaba en el carro, sentado en el asiento del pasajero, mientras mi prometida manejaba. De repente, un carro acaba de doblar en una curva que hay justo delante y venía demasiado rápido. Mi prometida no reacciona lo suficientemente rápido y chocamos. Es difícil explicar con palabras lo que vi después en este sueño. Vi a mi cuerpo y el de mi prometida como desde afuera. Más aún así, podía sentirme morir. Sentí el frío y un extraño vacío y sensación de pérdida. Sabía que todo había terminado. Y de alguna manera también podía ver a las dos personas en el otro carro. Un par de adolescentes en las mismas condiciones que yo, que nosotros. Era brutalmente gráfico. Y justo en el momento en el que sabía que estaba muerto y todo comenzó a desvanecerse hacia la oscuridad, desperté. Volví a la realidad y en el carro con mi prometida aún manejando. Reconocí el área de la carretera donde estábamos. Un carro comienza a aparecer en la curva de adelante. Es el mismo carro del sueño y viene demasiado rápido. Nos pasa y apenas por poco nos choca. La línea entre el sueño y la realidad de alguna manera se enturbeció esa noche. Quizás solo es una coincidencia loca, ya que no sé si creo en universos paralelos o algo así. Pero si ese es el caso, entonces a la otra versión de mi prometida y yo, que descansen en paz, supongo. Ok, nos quedan un par más, ¿ok? Cuando mi abuelo falleció, mi mamá y yo nos habíamos recién mudado a nuestra nueva casa. A una semana de su fallecimiento, tuve un sueño y en él, el teléfono suena. Es él en la otra línea y dice, Hey Heather, ¿sabes quién es? No sabía qué decir porque sonaba como él. Pero aún en el sueño, yo sabía que él había fallecido. Solo se rió y dijo, no tengo mucho tiempo, ¿puedo hablar con tu mamá? Le dije, por supuesto. Y en el sueño, corrí hacia la habitación para darle el teléfono a mi mamá. Pero se me cayó y se desconectó. Al otro día, cuando desperté, le dije a mi mamá y puso una cara de seria y me dijo que él la llamó a ella en su sueño también. Y le dijo, no tengo mucho tiempo, necesito que apagues el calentador de Heather. Ella se despertó y fue a mi habitación y el calentador estaba botando llamas. Era uno viejo de esos que se conectaban y yo la usaba todas las noches apuntando hacia mi cama mientras yo dormía. Es una historia sagrada en mi familia y me da escalofríos cada vez que la cuento. ¿Qué última historia? Esto me pasó hace un año en Tijuana. Estaba jugando con mi hermana, que es un poco menor, un año menor que yo. Y mi mejor amiga. A mi mejor amiga se le había muerto su mamá. Y a mí y a mi hermana nuestro papá. Y ese día ella fue a su casa, que está a dos casas de la mía. Y cuando se fue, sentimos yo y mi hermana, mi hermana y yo, que alguien nos habló, pero no había nadie. Porque es una casa privada. Y cuando nos dimos vuelta, vimos una sombra que tenía los mismos rasgos de nuestro papá. Después le preguntó a mi hermana si lo había visto también y dijo que sí. Después llegó nuestra amiga y nos contó lo que le había pasado. Le había pasado lo mismo. Le dijimos que nosotras también. Y desde ese día nunca jugamos nosotras tres solas. Ni vamos a tomar agua solas. Ok, creo que tengo tiempo para una cortita más. Cuando tenía 15 años, mi padrastro fue apuñalado justo frente mío. Hubo un altercado en el medio de nuestra calle a las dos de la mañana. Y despertó toda la casa. Mi padrastro y mi tío aún estaban despiertos tomando. Y ambos fueron afuera a ver qué estaba pasando. Había un joven que estaba dándole una golpiza a nuestro vecino que era bastante mayor. Un señor alcohólico que vivía a unas casas más abajo de la nuestra. Después de eso nos dimos cuenta que el joven estaba saliendo con la hija del señor. Mi padrastro y tío fueron a separar la pelea. Y en la conmoción, mi padrastro fue apuñalado por el joven. Se cayó hacia atrás en el porche y se cayó. Intenté atraparlo. Su sangre manchó toda mi camiseta. El joven se fue y nosotros llamamos al 911. Estuvimos en el hospital hasta la mañana temprano. Cuando mi mamá y yo llegamos a casa, había un mensaje en nuestra contestadora. Era un amigo mío de la escuela llorando y disculpándose por estar llamando a mediados de la noche. Pero dijo que ella había tenido un sueño tan vívido. Y en él habían gritos y una pelea. Y yo estaba lleno de sangre. Me rogó que le llamara para atrás. La hora del mensaje fue exactamente la misma que a la hora en que apuñalaron a mi padrastro. Esto fue en los 80, antes de que las computadoras y los celulares se utilizaron. Yo vivía al otro lado del pueblo de que ella no había forma de que ella supiera lo que estaba pasando. Y esas son las historias de hoy, chicos. Intenté meter historias así que tengan que ver con realidades alternas, sueños que se vuelven realidad. Cosas así que tengan algo que ver así como la doble realidad que pasa en WandaVision. Fue, la verdad, un maquillaje bastante turbulento. Porque mi cámara decidió dejar de grabar sin que yo me dé cuenta. Varias veces. Y la verdad, tuve que quitármelo un par de veces. Un poco frustrante. Pero es lo que es, ¿verdad? Ya veré cómo soluciono esta situación porque me voy a volver. Espero que les haya gustado. Si te gustan este tipo de looks así raros, déjame saber en los comentarios, por favor. Recuerda que si tienes alguna historia, mándamela aquí a este correo electrónico que te voy a poner por aquí arriba. Terror y maquillaje arroba gmail punto com para que yo la cuente en uno de mis próximos videos. Recuerden que los amo mucho. Un besote y nos vemos en la próxima.